Tenéis que, ante esas redes sociales, todas esas redes sociales, esa gran cantidad de redes sociales, aprender a apretar el gatillo. ¿De acuerdo? Apretar el gatillo para disparar la potencia de las redes sociales y hacer triunfar vuestro negocio. Pues para apretar ese gatillo, hemos traído hoy a uno de los mejores expertos en redes sociales, que es Pedro Rojas. Buenas tardes, Pedro. Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal Oscar? Muy bien, aquí estamos. Te doy paso ya, que ya tenía la boca seca ya. Gracias por invitar.